Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa trucha a la sartén, una receta muy sencilla, muy llena de sabor y muy saludable, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es escamar muy bien la trucha, esta trucha es una trucha arco iris, también vas a encontrar trucha marrón, dorada, en fin, existen muchos tipos y variedades de la misma. Hazla con un cuchillo tal cual como yo te estoy mostrando en este vídeo, ten mucho cuidado porque la trucha es un pescado suave, luego lo que vas a hacer es lavarlo muy bien al interior y en la parte de afuera, luego lo vamos a secar y vamos a proceder a abrirlo. Entonces con mucho cuidado con la punta del cuchillo vamos a empezar a abrir por todo el centro. Tienes que fijarte por el lado de la columna y por allí mismo vas a pasar el cuchillo con mucho cuidado hasta lograr abrir completamente y dejarlo estilo mariposa. Luego lo que voy a hacer es retirar esta columna vertebral de la trucha, lo vamos a hacer con muchísimo cuidado para no desperdiciar carne del pescado. Entonces lo empiezo a despegar con la punta del cuchillo y luego lo que voy a hacer es cortarlo de la parte de la cola con muchísima fuerza y teniendo mucho cuidado de no romperlo. Ahora con la ayuda del cuchillo voy a ponerlo en la parte de abajo y voy a alar suavemente y como se pueden dar cuenta sale perfectamente las espinas, incluso muchas de ellas van a salir. Y ya en este punto vamos a dejar las truchas para empezar a sazonarlas. Vamos a empezar agregando sal, y luego le vamos a poner pimienta. A mí me gusta agregarle también orégano, entonces le pongo un poco de orégano y luego voy a poner un mix que tengo de varias hierbas como tomillo, albahaca, el romero, le pongo solamente un poquito. Luego lo que vamos a hacer es agregar a una sartén a fuego medio suficiente aceite de oliva, aproximadamente una cucharada. Y media cucharadita o una cucharada de mantequilla, todo depende de tu gusto. Lo voy a esparcir muy bien y luego lo que voy a hacer es agregar el ajo, un ajo que he triturado levemente y lo voy a dejar por alrededor de unos 5 minutos. Obviamente debo estarlo revolviendo y mezclando para evitar que se vaya a quemar y que nos amargue el aceite. Entonces aquí ya retiro el ajo y voy a echar la trucha. Lo que hago es mezclarlo rápidamente en la sartén y de esta manera evito que se pegue la trucha a la sartén. Esta sartén también es antiadherente, así que no vas a necesitar harina de trigo. Y una vez han pasado como unos 4 minutos, la piel de los extremos se empieza a ver mucho más blanca y es el momento de darle vuelta. Ten mucho cuidado al darle vuelta porque este pescado es un pescado muy suave. Luego vas a dejarlo por otros 4 a 5 minutos, vigilando que no se te vaya a quemar. Y una vez haya pasado este tiempo lo vamos a servir. Yo lo estoy acompañando con arroz y ensalada como típicamente se come en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Así que bueno, yo los invito a que lo preparen en casa y también los invito a que se suscriban a este canal, a que se suscriban a Chiote, a que activen la campana para que no se pierdan ningún video, a que le den like, like a este video si les ha gustado y a que lo recomienden por favor con todos sus amigos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a esta familia a Chiote. Y bueno, recuerden incluir pescados en su dieta, son bajos en grasa, son muy saludables, son buenísimos aparte de todo. Al final siempre pongo los ingredientes de cada receta y no olvides seguirme también en todas mis redes sociales. Por favor sígueme en Instagram y en Facebook y nos vemos en una próxima oportunidad. Te envío un beso grandototote. Chao. Chau. Chau.